Nosotros somos DJ Anthony Services LLC. Audio de primera, audio de primera. Para tu evento, tenemos todo lo que necesitas, como pantallas TV 4K para tus videos, robot LED para la hora loca, proyector, hologramas para tus nombres, dancing in the club, luces inteligentes, los mejores DJ del área, MC, maestro de ceremonia y mucho más. DJ Anthony Services, LLC, Connecticut. Llámanos, 860-558-0784. Búscanos en Facebook, en Instagram. DJ Anthony Services, LLC. www.djanthonyservicesllc.com DJs profesional para tu evento especial. Y en Instagram. El aplado de la de fortaleza. Somた. Donde admin. Seu cosas. Donde en Instagram. Te heces. Sesğinieling. Dios degliies. Cerco.